muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de nintendo suite en offline que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código a la desarrolladora no sé si tiene español frankstein vale pues no y tiene trofeos y demás vamos a ver qué tal vamos a ver unos primeros pasos unas impresiones y el tutorial al final de la línea o algo así se llama sería en español pero madre you can give up no puedes rendirte no mi inglés no llega a tanto extremo no preguntes yo no puedo irme fuera después de la nightfall creo que es noche noche de medianoche porque no está en español tío de verdad el tiempo está pasado el tiempo ha pasado demasiado ha pasado demasiado tiempo el hoy la danza de la de la quema del viento del viento quemado o algo así necesito explicarte mi decisión muy bonito se ve muy bonito y se ve muy bien tengo que elegir so tell me dime no explica aquí su decisión de entiendo de rendirse yo prefiero ser el león por supuesto prefiero la pantera yo prefiero la pantera la pantera ¿cuántos años tiene tus hijos Nora? vamos a darle la mano Nora Nora déjame no sé qué es que tío el vocabulario tan específico no llego mi inglés tengo un B1 un B1 raspado y realmente me da para una conversación explicar me da para una conversación pero no me da pero no me da para un idioma explicado hablando de cosas profundas del bosque de animales chungos y cosas así vamos a ver el juego en sí si entendéis idioma pues de puta madre es la polla pero si si no tenéis inglés lo vais a pasar canutas vale tenemos que elegir ahora efectivamente vamos a tener que elegir vamos a tener que elegir no es un juego en el que vamos a tener que yo lo pedí porque visualmente porque lo que es el juego en sí me llamaba muchísimo la atención era tiene un arte precioso pero pero si está en inglés full tío me cuesta mucho llegar a entenderlo y bueno si vosotros tenéis un inglés regulado o un francés regular realmente no vais a entender la profundidad del juego no vais a entender la historia podréis jugarlo como yo pero no vais a entender la profundidad en sí vamos a arriesgarnos es como una novela visual tío no tenía yo pensado eso eh no no tenía yo pensado que era una novela visual eh vale se equilibra hay que mantener como el equilibrio de la de la manada o algo así tío eh bueno ya os digo si no el juego el juego visualmente es muy bonito y tiene un arte precioso pero si no entendéis el idioma es complicado porque me da a mí que va a ser full idioma y vamos a tener que ir tomando decisiones es como una novela visual ¿vale? es una novela visual yo pensaba cuando lo vi la primera vez pensaba que era otro tipo de juego en el que era un plataformero pero no es una es una novela visual y en fin pues no nos enteramos una mierda de la historia porque no sabemos el idioma vamos a avanzar un poquito más a ver si nos saliera algo vamos a avanzar de manera random ya os digo estoy avanzando un poco en base a las contestaciones sin enterarme de la historia pero si entendéis el idioma tengo entendido o eso es lo que había leído que tiene una historia muy interesante y profunda parece que hay que ir compaginando entre la comida y demás y las relaciones entre la comunidad si veis arriba vale sube la comunidad no entiendo veis arriba que de repente A baja para el capítulo 2 me faltan las estrellas pero porque eso si está en español pero luego el idioma en si no está en español no lo sé pues vamos a dejarlo por aquí gente es un juego realmente que si no que tiene una historia he leído que tiene una historia preciosa por eso realmente yo se lo había pedido a la desarrolladora y la desarrolladora me lo facilito pero realmente si solo está en inglés y solo está en francés no nos vamos a enterar en profundidad si no conocemos bien el idioma y vamos a responder un poquito de manera random el juego la verdad que visualmente el arte y es una historia narrativa de tantas como la que suba al canal para conseguir el platino platinos rápidos y demás pero lo dicho vamos a darlo por aquí porque al final vamos a estar avanzando y no nos vamos a enterar absolutamente de nada así que dadle like si os ha gustado el juego en sí no el gameplay porque no hemos gameplayado y bueno si os apetece pues dadle a like compartir y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal como siempre lo digo así que nos vemos en los próximos vídeos adiós chau